Este momento para agradecer la participación de toda la ciudadanía. Si algo hay de importancia aquí es que cada vez que se hace una consulta el número de votos va creciendo y esto lo que refleja es simplemente que la figura de consulta popular de plebiscito es algo que está entrando a formar parte de la cultura política de nuestro país y esto es muy, muy sano. Dejarse no de lado sino suspenderse durante un tiempo sobre nuestra lucha y sobre todo sobre el paso. El día de hoy, 8 de agosto de 1995, cumple un año. Participarán en la consulta internacional desde su país. Deseándole el mayor éxito en todos los días de la revolución tan amada. Lo que nosotros esperamos es que en un futuro cercano las grandes decisiones nacionales sean consultadas a la población, a la sociedad porque en el pasado estas decisiones las han tomado un grupo de iluminados y las han tomado mal. Lo que ya no queremos es que los mexicanos sigan siendo ignorados de decisiones que nos afectan a todos y que esperamos entonces que en el futuro cosas como la posible venta de empresas, los cambios que se hacen frecuentemente a la constitución, pues que la sociedad sea consultada.